Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Google Pixel 7. Para eso hay que pulsar al mismo tiempo el botón de encendido y bajar el volumen. Así. Y bueno, si pulsamos la captura, podemos editarla. Aquí, por ejemplo, recortarla, dibujar algo. Y después de eso, desde aquí podemos compartir la captura, eliminarla del dispositivo o guardarla. Pulsamos aquí entonces guardar. Y existe también otra manera de hacer capturas de pantalla en este dispositivo. Hay que simplemente abrir una de las aplicaciones que queramos capturar. Y después de eso, abrir las aplicaciones usadas recientemente en uso. Ahora usamos gestos, entonces deslizamos el dedo hacia arriba. Y pulsamos simplemente aquí hacer captura. Ay, perdón. Pulsamos hacer captura y pasa lo mismo. Y como he mencionado, las capturas se guardan en nuestra galería. Entonces abrimos la aplicación Fotos. Y después de eso, abrimos Biblioteca, así. Y buscamos la carpeta Screenshots, Capturas de pantalla, Pantallazos. Y bueno, las capturas se encuentran aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Tenía un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Gracias. 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 ¡Gracias!